Ponerse la faja es un poquitico complicado, pero si alguien te ayuda puede ser mucho más fácil. Quiero comenzar mencionándoles algo que muchos no conocen y es el uso del comfort. El comfort es una pieza bien fina que puedes usar por debajo de la faja y te va a ser muy fácil poder ponerte la faja. Debes usarlo con las costuras hacia afuera para que no se te marque en la piel. Como pueden ver, estas fajas tienen este zipper que te va a facilitar cuando necesites ir al baño. No tienes que quitarte la faja del todo, solamente abrir y cerrar el zipper. Para colocarte la faja, debes hacerlo con el zipper cerrado. Primero ajusta la faja en el área de los muslos, de manera tal que las costuras lleguen hasta la ingle y hasta la parte baja del glúteo. Una vez que estás ajustada esa área, vas subiendo por la parte de los glúteos y acomodándola para que quede toda el área del glúteo dentro de las costuras. Luego la subes con sumo cuidado, introduces los brazos y comienzas a cerrar la faja. Para cerrar la faja, existen varios tips. Hay quien se apoya en la pared, hay quien se echa hacia adelante y en mi caso, yo me la pongo así. Recuerda que luego de un BBL, como el que me hicieron a mí, debes usar la faja el primer mes 24 horas al día. El segundo mes puedes usar las 12 horas y el tercer mes un promedio de 6 a 8 horas al día. Aquí entre nos, yo sigo usando la mía todavía y ya los 3 meses pasaron a cerrar. 3 0 5 2 6 4 9 6 36 Apúrate y llama 3 0 5 2 6 4 9 6 36